el próximo sábado 24 de marzo en el paseo de los seiveños se llevará a cabo la hora del planeta de 8 30 9 30 donde se dará el apagón para conciertizar el cuidado del planeta si precisamente hoy va a ser el lanzamiento oficial ya de la hora del planeta que lo vamos a celebrar el 24 de marzo ya prácticamente estamos a menos de dos semanas el próximo de este sábado a la próxima y arrancamos prácticamente la semana santa con eso de la hora del planeta es importante que se involucren todas las instituciones y de hecho ese es el propósito que todas las instituciones se involucren ya estamos con la participación de la empresa privada de algunas empresas como ley de también tenemos la secretaría de educación el ministerio del ambiente a través de mi ambiente y otras instituciones del sector público y esto es que la cual es la programación que se va a salir a las 5 de la tarde 5 6 de la tarde una caminata de la municipalidad al paseo los seiveños de allá vamos a tener una noche una actos culturales y posteriormente también va a haber una interrupción del fluido eléctrico durante una hora y en esa zona y todos los voluntarios de hecho está en la ahorita esta campaña y este lanzamiento es para involucrar a más gente que se quieran incorporar de forma voluntaria en ese apagón de una hora es necesario que la población tenga conciencia de proteger los recursos naturales y del impacto que se tiene por parte del cambio climático en la ciudad de proteger el medio ambiente hay que hacer conciencia ya mira realmente estamos en emergencia no podemos dejar desapercibido lo que es el cambio climático hay que hay que ver las consecuencias que va a traer eso si nosotros no cuidamos el medio ambiente si no pagamos la luz de nuestras casas si no sembramos árboles por lo menos en nuestras plantas en nuestra casa si no podemos ir a por estar a otro lugar por estar a otro lugar y realmente que esto es una campaña para todo para toda la ciudad para todo el país para todo el mundo porque es muy importante trabajar con nuestra niñez de repente en otros adultos muchas cosas ya no queremos hacerlo por nuestra formación pero los niños hay que inculcar lo hay que enseñar lo mejor para nuestro planeta por nuestro honduras y porque por la ciudad donde vivimos que es la ceiba atlántida el sector educativo ha determinado concientizar a los estudiantes en la conservación de los recursos naturales se han fortalecido un sinnúmero de actividades y una de ellas es la participación de los centros educativos para ese día 24 de marzo el cual saldremos de la plaza central hasta el paseo de los seis veños esta actividad que piensa en involucrar a los centros educativos para que lo puedan realizar o concientizar a los estudiantes si esa es la finalidad sensibilizar concienciar a los para los alumnos verdad que son el futuro del país y ver realmente cuáles son las consecuencias y los efectos del cambio climático y que realmente tenemos que preservar el único lugar que reúne todas las condiciones como el planeta tierra para telenoticia les informó jasmira locandro y en cámaras o mario hernández